¿Cómo encontrar un seguro de vida asequible para personas mayores? Hay muchos tipos de seguros de vida para personas mayores, pero encontrar una opción asequible puede ser difícil. A medida que envejece, sus necesidades de seguro de vida cambian porque lo que está protegiendo ha cambiado. ¡Hola a todos! Somos la compañía de seguros de vida Lincoln Heritage Life Insurance Company, su mejor recurso para gastos finales e información sobre funerales. En este video conocerá por qué los seguros de vida son más caros para las personas mayores. Gracias por ver este video y, si le parece útil, asegúrese de suscribirse haciendo clic en el ícono de la esquina inferior derecha del video. ¡Empecemos! En el pasado, es posible que tuviera una póliza de seguro de vida grande diseñada para sustituir sus ingresos, cubrir la hipoteca y el pago del carro, e incluso pagar la matrícula universitaria. Pero ahora, probablemente tenga menos personas que dependan económicamente de usted, y puede que incluso haya pagado su hipoteca y otras deudas grandes. Probablemente, su principal preocupación ha pasado a ser el pago de los gastos del final de la vida, como las facturas médicas y los costos del funeral. Antes de escoger un tipo particular de seguro de vida, tendrá que pensar detenidamente en lo que quiere de su póliza. ¿Desea dejar una gran cantidad de dinero a su familia? ¿Busca una prima que no aumente en el futuro, independientemente de su salud? ¿Ayudará la póliza a que sus seres queridos sepan cuáles son sus últimos deseos? Decidir qué tipo de póliza necesita, cuánta cobertura necesita, durante cuánto tiempo la necesita y cuánto puede pagar, le ayudará a asegurarse de seleccionar la póliza adecuada para usted y su familia. Para compensar el riesgo de los asegurados de más edad, las compañías de seguros cobran primas más altas para asegurarse de que han acumulado fondos suficientes para pagar el beneficio por fallecimiento si el asegurado fallece en corto tiempo. Los asegurados de mayor edad suponen un mayor riesgo por varias razones. Número 1. La persona promedio experimenta nuevos problemas de salud al cumplir los 50 años. Número 2. Los problemas de salud existentes se agravan y el consumo de medicamentos recetados tiende a aumentar. Número 3. Si fuma o mastica tabaco, tiene más probabilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca, sufrir un derrame cerebral o desarrollar cáncer de pulmón. Comprar un seguro de vida es muy parecido a comprar un carro nuevo. Puede que sepa el tipo de carro que quiere, pero las características específicas pueden ser muy diferentes. Del mismo modo, muchas pólizas de seguro de vida para mayores se parecen, pero pueden tener diferentes calificaciones, precios y niveles de beneficios. Cuando busque cobertura, compare cuidadosamente los beneficios que ofrece cada proveedor de seguros. No elija automáticamente un seguro de vida de bajo costo solo porque el precio sea atractivo. Puede haber una póliza con características más ajustadas a sus necesidades, aunque sea más cara. Elija una póliza que pueda pagar razonablemente hoy, mañana y en el futuro previsible. Sus circunstancias podrían cambiar en cualquier momento, por lo que es importante elegir algo que no se convierta en una carga. Un seguro de vida asequible para personas mayores no tiene por qué ser difícil de encontrar. Conocer sus opciones y dedicar tiempo a investigar las diferentes compañías puede facilitar el proceso y garantizar que escoja la mejor opción para usted y su familia. Más información en www.lhlic.com barra diagonal es.